Bueno, a lo largo de mi ejercicio periodístico, yo soy, creo, que no solamente las personas que uno a través, o las instituciones a través de comentarios que pueda hacer sobre una determinada iniciativa y que se puedan sentir afectados o no. Para mí es sagrado darle la oportunidad a la gente, si así lo quiere, de que ofrezca su propia versión del evento, del fenómeno en que se trate y que ha sido objeto de una crítica aquí en este programa de parte mía. Digo esto porque el invitado que tengo en estos momentos es el ingeniero Luis Santana Pereira. Él es el presidente de la compañía Gold Quest canadiense, él es dominicano, asuano por raza y por orgullo, como se diría. Y bueno, pues también esa empresa minera tiene una representación aquí que la Gold Quest en República Dominicana. Él es presidente de la canadiense. Ellos son la empresa que, bueno, pues, tienen la licencia, se podría decir, previo a cualquier cosa, ya de, o la adjudicación para la explotación de la mina de oro de Romero en San Juan de la Maguana, mi provincia. Y, bueno, pues, ustedes saben la situación que se ha, tengo que hacer este contexto, ¿no? La situación que se ha creado y lo que se ha dicho, bueno, del atentado a las fuentes acuíferas, sobre todo, posibilidad de afectar el tema de las aguas de la presa, de el río San Juan, la principal fuente de agua de allá de la provincia. Y, bueno, pues, le he invitado a Luis Santana Pereira para que vengan a exponer su verdad, ¿verdad? Y le agradezco de corazón que haya aceptado esta invitación. Saludo, Luis. Bienvenido al espacio. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Gracias por la oportunidad de invitarnos a conversar contigo y con tu público. Un honor y un placer estar acá en esta mañana. Muchas gracias. ¿Cómo no? Para que entendamos la situación de, bueno, si tú eres un burócrata, representante de una multinacional, etcétera, etcétera, ¿cómo es tu formación? ¿Cómo me dijiste que era de Asua? ¿Cómo llega a este puesto? Sí, bueno, muchas gracias. Yo soy de Asua. De hecho, mi familia es, por la parte de mi padre, es de las Yayas de Asua, cercano en la carretera de San Juan, donde pasé la mayoría de mis veranos y los fines de semana con mi familia. Tengo muchas familias. En las Yayas es un sitio que frecuento mucho. Mi padre es de otro campo de Asua, de las lomas de Asua, y yo soy nacido y creado en el pueblo. Yo vine a la universidad, estudié en Intec, me gradué de ingeniero civil en el año 94. Tuve la oportunidad de trabajar en la autopista Duarte, cuando se amplió a cuatro carriles. ¿De cuatro carriles? Sí, y a través de esa experiencia pude ingresar a Falcon Bridge Dominicana en el año 97, porque tuve acceso al área del escorial, que sirvió de material de construcción para la autopista Duarte. Se recicló la escoria de níquel que ellos producían. En Falcon Bridge duré ocho años. Ellos me mandaron fuera del país, a Chile, en el área de proyectos. Soy ingeniero civil y casi toda mi experiencia ha sido en el desarrollo de proyectos. En Chile viví con mi familia unos cuatro años, cuatro años y medio. De ahí emigramos a Australia a trabajar en una mina subterránea, en otra empresa, una mina de uranio, cobre y oro, tres metales. Viví en Australia un año y medio. Regresamos al país en el año 2012 y trabajamos en barricas, en el área de proyectos, en diferentes posiciones, hasta que alcanzamos la máxima posición en la operación, que es la de gerente de operaciones. Éramos responsables de la mina, de la planta de procesos, de la construcción de la presa y del área de proyectos. Y ellos ahí nos mandaron a Argentina a trabajar como gerente general o presidente de una mina en la provincia de San Juan, en el norte de Argentina, coincidencialmente. Qué coincidencia, ¿eh? Sí. Ahí estuve como presidente de esa empresa un año y en el año, fue durante el año 2019, el año 2020, nos ofrecieron hacernos cargo de la construcción de una mina nueva, totalmente nueva, pero en África, en la República de Ghana, eso está en África de Occidente. Yo estaba como CEO de esa empresa, era un proyecto de unos 500 millones de dólares y yo estaba a cargo de la construcción del proyecto. Logramos hacer la carretera, estábamos empezando con la línea eléctrica y otras infraestructuras y ya dejamos el contrato adjudicado para la construcción de la planta. Cuando nos ofrecieron los inversionistas que tienen el proyecto Romero, la empresa Gold Quest, nos ofrecieron que vinieramos a República Dominicana y que participáramos en el potencial desarrollo de lo que sería una mina en República Dominicana, en la zona de San Juan. Para mí fue un motivo de mucha alegría, de mucho entusiasmo, muchas ilusiones, porque yo he estado 25 años en el sector minero, trabajando en diferentes partes del mundo y soy un testigo de primera plana del beneficio del tremendo potencial de generar riquezas, de generar trabajo, de generar desarrollo y de dar oportunidades a personas como yo, que vengo de un origen humilde, a que podamos escalar y que podamos desarrollar nuestro máximo potencial. Entonces, tener la oportunidad de venir aquí a República Dominicana, a San Juan, a Asua, y tener la oportunidad de hacer algo similar, para mí sería una fuente de muchísimo orgullo y satisfacción. Bueno, este, bueno, importantísimo. Mira, yo siempre he dicho que, sobre todo por la experiencia que tienen los países, que tenemos los países en vía de desarrollo, subdesarrollado, con respecto al tema de la minería, es una cuestión hasta desde la llegada de otras culturas a los pueblos originarios, porque el tema se ha visto asociado con extraer los recursos, la riqueza del subsuelo, dejarle no haber un impacto económico y social de toda la población del área de influencia de esos recursos mineros y solamente dejarle un pasivo ambiental y entonces hasta estar relacionado con la explotación en términos laboral y todas esas cosas. Eso es algo como que se ha quedado, se ha quedado en la psiqui de mucha gente del mundo. Cuando se le habla de explotación minera, ya tú tienes, bueno, la impresión de que vienen a devastar y a llevarse todo y a dejarnos el cascarón, se diría, por ejemplo, en mi campo. En términos de otros términos, se diría, bueno, pues solo no dejan el pasivo ambiental y se llevan todos. ¿Qué tú crees? Eso obviamente sucedió. Ha cambiado la minería y le estoy preguntando, no al representante, al presidente, a la gente que ha trabajado tanto en ese sentido y que ha llegado a escalar a los más altos puestos. Le estoy preguntando quizás al joven antes de salir a estudiar ingeniería, a INTEC, al joven de ASO. ¿Cuál es la realidad actual de la minería? Mira Héctor, lo que tú dices tiene base, o sea, tiene fundamento. Y es una realidad que en el pueblo dominicano hay una percepción negativa con relación a lo que son los impactos de una operación minera. Sin embargo, en mi opinión, eso corresponde a experiencias del pasado, donde era una minería que quizás no tenía los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy día, por un lado. Y por el otro lado, donde teníamos un país que no había un marco legislativo, no había unas leyes que regulasen la operación del sector en la forma como la tenemos hoy día, con la llegada de la ley de 6400 en el año 2000. La situación, la realidad es que el día de hoy es totalmente diferente. En el sector minero dominicano hay un alto componente tecnológico, hay un desarrollo de procesos y de monitoreos y de controles y de entrenamientos y de sistemas que no existían en el pasado y que como resultado, por ejemplo, usted puede tener una operación minera que cumple con todos los requerimientos de la ley desde el punto de vista de la calidad de las descargas que hacen de los cuerpos de agua, por ejemplo, de las emisiones que se hacen. Y al mismo tiempo, tú tienes una operación en donde a jóvenes profesionales, tú le das la oportunidad de poderlo formar y desarrollar en actividades, en áreas, que le pueden permitir a esos jóvenes poder escalar y poder salir fuera del país a trabajar. Por el otro lado, Héctor, la minería es una industria masiva, una industria donde hay un uso intensivo de capital, millones de dólares se consumen para poder sostener una operación y ese capital masivo que se invierte en una operación minera, obviamente tiene como consecuencia un encadenamiento de actividades productivas que están asociadas para poder apoyar esa industria. Y ese encadenamiento, obviamente, genera una actividad económica en las comunidades donde se desarrolla que, no obstante, el gobierno no cumpla con su parte de ir e invertir lo que por ley corresponde, pero ese encadenamiento, esa actividad productiva, esa generación de empleos, tienen, obviamente, un impacto positivo en la comunidad. Por ejemplo, mire, uno mirando los índices de desarrollo humano que se produce el PNUD y que le sirven de base al sistema que tenemos para las ayudas sociales, los planes sociales de la presencia. El SHUBEN. Usted toma las provincias donde usted mide el porcentaje del CB1 y CB2, que son extrema pobreza y pobreza, y usted tiene abonado, por ejemplo, que usted tiene un 20% de pobreza, Monseñor Noel, pero usted toma a Sánchez Ramírez, a Cotuí, y tiene un 30%, 31%, 32%, y esas son las dos provincias mineras por excelencia, pero usted sale de ahí y mide a San Juan y tiene un 64%. Usted mide a Aso y tiene un 57%. Entonces, eso significa que en las provincias en donde se ha permitido el desarrollo de una actividad minera con uso masivo del capital, de recursos, eso tiene una consecuencia en desarrollar los índices de desarrollo de esas comunidades. Y eso es lo que nosotros proponemos, eso es lo que yo he visto, eso es de lo que yo soy testigo. Antes de llegar, porque vamos a llegar a San Juan, estas empresas generalmente uno supone, ¿verdad?, que cotizan en bolsas, el tema ambiental no es un tema local, la discusión del tema ambiental, porque el asunto del calentamiento global y todo lo que eso implica es una repercusión a escala planetaria, reconocida por los gobiernos y todo, y se han hecho cumbre, por ejemplo, la de París, los acuerdos de París, recientemente en Londres hubo una cumbre para tratar ese asunto y la humanidad establecerse meta y no ver los huracanes, que más fuerte y con más frecuente, los terremotos, todas estas cosas que se le atribuyen y también el daño en los mares que se le atribuyen a la agresión con que los seres humanos tratamos a la naturaleza. ¿Tienen la industria minera hoy en día responsabilidades? No hablo de responsabilidad social, porque claro que deben tenerla ya, porque esos son valores que se miden. Esa responsabilidad en términos de sus transacciones económicas, antes mercados de capitales, bolsas de valores y todo esto, con el tema ambiental, con el impacto ambiental, con cuidar la naturaleza, con cuidar los recursos naturales donde pueden explotarse una mina. O sea, hay normas de carácter internacionales, además de las que hay de carácter nacional, sobre las cuales se tienen que ajustar. No sé si me puedo explicar. Sí, perfectamente Héctor, y tienes toda la razón. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa pública que cotizamos en la Bolsa de Valores de Toronto y donde el valor de la organización, el valor de la empresa, depende del valor que le asignan el mercado a la actividad económica que realiza esa empresa. Y dentro de la Bolsa de Valores, todas las empresas tienen que acogerse a los estándares de desarrollo que tienen que ver con medio ambiente, con la parte del hombre social y de la parte de gobernanza, que tienen que ver todos nuestros procesos y procedimientos de interacción con las autoridades. El tema este que tiene que ver con prevención de la corrupción. Son los estándares ESG. Entonces, nosotros como pertenecientes a la Bolsa de Valores tenemos que acogernos a esos estándares y tenemos que ponerlo en práctica en nuestras operaciones. Un dato interesante que voy a compartir contigo y con tu audiencia es que el accionista principal de Gold Quest es la empresa Acnico Eagle. Acnico Eagle es un gigante de empresa minera canadiense que cotiza en la Bolsa de Toronto y en la de Estados Unidos también. Tienen operaciones en Canadá, en Estados Unidos, en México y en Australia. Y un dato interesante que esa empresa, aunque produce solamente unas dos millones de onzas al año, el valor que le asigne el mercado a esta empresa, el valor de mercado, de sus acciones, es equivalente a otras empresas que producen muchísimo más oro que ellos. Y es precisamente porque ellos se acogen a esos estándares de responsabilidad de medio ambiente, social y de gobernanza. Y es una empresa que en todas las evaluaciones, en todas las auditorías, en todos los procesos que ellos corren, ese estándar toma parte número uno. Entonces, pueden mantener sus operaciones con armonía, no solamente con el entorno ambiental, pero con el entorno social. Y en las comunidades donde operan, las comunidades las abrazan y las reciben y la valoran y se sienten orgullosos de pertenecer a esa organización. Y eso es lo que nosotros queremos crear con Golcuesa aquí en República Dominicana. Cómo no. De manera que hay responsabilidades que tienen que cumplir, que no importa que si me llevo un río, que si me llevo esto, que si me llevo bosques, que si me llevo por extraer. Eso no es como antes, que tú podías entrar y hacer cualquier cosa y dejar cualquier daño. Ya eso no se puede. Bueno, yo no quiero corroborarte que eso que tú dices era así. Lo que yo te puedo decir ahora es que una empresa que se comporte de esa manera no tendría ninguna vigencia, no tendría ninguna posibilidad de tener ningún valor en el mercado, porque los inversionistas van a sacar su dinero de ahí y no la van a apoyar. Con certeza. Bueno, voy a solicitar la anuencia de Luis Santana Pereira. Él es el presidente, director ejecutivo de World Quest. Es una empresa canadiense la que tiene la adjudicación para la explotación de la mina de oro en Romero, en San Juan de la Maguana. Vamos a una pausa porque cuando regresemos vamos a hacer esta pausa, este el próximo segmento aquí en el espacio, pero nos vamos a mudar literalmente, ¿verdad? a Romero, el lugar de donde se piensa extraer este oro. Entonces vamos a hablar ahí de cómo afecta, de si afecta, de si daña, de si no, de qué le podría a San Juan repercutir en términos económicos. Con esa parte venimos después de estos consejos de mucho interés. Continuamos con esta entrevista con Luis Santana Pereira, el ingeniero Santana. Ya ustedes ven el amplio currículum que tiene. Él es de Azoa, pero ha llegado hasta la presidencia y director ejecutivo de la World Quest. Es una compañía canadiense que tiene la adjudicación de la posible explotación minera de la mina de oro, valga la redundancia que hay en el municipio de Romero, en San Juan de la Maguana. Romero, ¿cuál es la riqueza que tiene? ¿Qué tiempo podría ser explotado ese oro? ¿Cuál es el yacimiento en sentido general? Mira, nosotros estamos explorando la provincia de San Juan del año 2002. Nosotros en el 2005 obtuvimos una concesión de exploración que fue válida por cinco años, de acuerdo a la ley. En el 2010 sometimos una renovación de esa concesión de nuevo, que era válida hasta el 2015. Nosotros en el 2002 hicimos el descubrimiento. Encontramos oro, encontramos plata, cobre y zinc. Ese es un yacimiento polimetálico le llamamos, tiene cuatro metales. Durante el 2012 al 2015 nosotros definimos el tamaño de recursos, de cuánto oro, cuánta plata, cuánto cobre, cuánto zinc había. Y con eso, con esa cuantificación llegamos a estimar tres millones de onzas de oro. Que si usted lo convierte a 1.700 dólares la onza, está hablando de una cifra superior a 5.000 millones de dólares en ventas, digamos, y si se extrajera todo. Nosotros entre el 2012 y el 2015 hicimos una evaluación técnica y económica del yacimiento. Cuantificamos las reservas, diseñamos una planta para el tratamiento de esos minerales. Usted sabe que los yacimientos son diferentes en cada sitio. Nosotros con los metalurgistas, los expertos en el área, seleccionamos un proceso que se beneficiara lo máximo posible de los metales económicos que tenemos ahí. Pero al mismo tiempo, tomando en consideración el área donde está el depósito, que no lo podemos mover, diseñar un proceso que sea lo más amigable, lo menos peligroso posible con el ambiente. Entonces, es una mina subterránea, el depósito está a profundidad. Hay que hacer una rampa que va a llegar a una profundidad de 150 metros. Y a 150 metros, entonces, hacer una rampa en espiral, circular, para bajar hasta la cota 450 de profundidad. O sea, es bien profundo. Y desde ahí, entonces, hacer los diferentes túneles, hasta las diferentes áreas donde hemos identificado que tenemos el contenido más rico de minerales. Se diseñó la planta. La planta va a llegar a una etapa de flotación, concentración. Es una etapa de procesamiento que es totalmente físico. No hay reacciones químicas en el proceso. Y, por lo tanto, decimos que no vamos a utilizar cianuro, que es un químico peligroso que se utiliza en otras actividades mineras. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, por ejemplo, que tienen temor de que se haya una contaminación, nosotros les decimos con certeza que no deben temer, porque la planta de procesamiento nuestra no va a manejar químicos que pudieran ocasionarle daños al medio ambiente ni a los seres humanos. Por otro lado, nosotros necesitamos agua para el proceso que vamos a utilizar. En la parte de molienda fina y en la parte de flotación se hace con agua. Nosotros planificamos tomar un área de unos 400 tareas en donde se instalaría la planta y se instalaría una laguna para colectar agua de lluvia. Esa laguna sería unas 250 tareas. Ahí se va a acumular agua de la escorrentía. Nosotros estamos midiendo las precipitaciones que hay en esa zona desde el año 2013. Tenemos nueve años de datos que respaldan ese concepto de colectar agua de lluvia porque tenemos lluvia en abundancia. El patrón de lluvias en la zona alta de San Juan es distinto a lo que llueve en la parte baja del valle. O sea, en el valle llueve menos, en la parte alta llueve más. Entonces, esa agua nosotros vamos a utilizar, nosotros vamos a recircular, vamos a tratarla y la vamos a recircular de manera permanente. Un tema importante es que el área que nosotros vamos a tomar de agua de la cuenca de Río San Juan representa una cifra mucho menor a un 1%. O sea, una cifra realmente insignificante. No obstante a eso, nosotros nos percatamos de la fragilidad que tiene esa cuenca. No sé si tú sabías, Héctor, que esa cuenca de Río San Juan esté en muy mal estado y fruto del mal estado en su cobertura boscosa, ha producido una escorrentía con muchísima carga de sedimentos y los arrastra a la presa Sabaneta, que también está en un estado avanzado de sedimentación. La información que teníamos el ingeniero Gallar era del 2016 y estimaba que el nivel de sedimentos en la presa era un 44%. Nosotros pensamos que es muy superior al 50%. Hace dos semanas el INDRI hizo una batimetría de la presa, una medición de los sedimentos, y estamos esperando ese dato para confirmar el nivel. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Nosotros proponemos que en el proceso de hacer los estudios de impacto ambiental, lo más probable es que se vea identificar las malas condiciones que tiene esa cuenca y se va a recomendar medidas para mitigar eso. Y las medidas para mitigar eso son un plan de manejo agroforestal. Entonces, con nuestro respaldo, con nuestro apoyo, tanto técnico como financiero, nosotros podríamos convertirnos en protectores de esa cuenca, reforestar esa cuenca, tomar a los habitantes que están en esa zona que ahora mismo viven de esas montañas. Nosotros podríamos darle sostenibilidad a la actividad que ellos van a hacer, ya sea en el manejo de esas fincas agroforestales o ya sea en una eventual operación minera, si se demostrase que es factible esa operación. Entonces, nosotros entendemos que el proceso que hemos seleccionado para Romero es un proceso adecuado, que es amigable, y que nosotros tenemos fe que una vez se ha sometido a rigor científico de la evaluación de los impactos ambientales, va a ser validado y se nos va a otorgar la licencia para que podamos construirlo. Esa es la esperanza que nosotros abrigamos. Vuelvo y le pregunto al Asuano, vecino colindante, fronterizo con San Juan de la Maguana, no al alto ejecutivo de esta empresa. Ustedes llegan, explotan, termina todo. Tú vas a seguir siendo dominicano, Asuano, tus hijos, tu familia. Tú das testimonio de que no va a haber el daño que se está, que se ha dicho, no van a dañar la fuente, no van a dañar el hábitat, no van a dañar agredir los recursos medioambientales, o sea, los recursos forestales, todos los recursos acuíferos y todo eso. Tú puedes terminar eso y dormir tranquilo y decir, dirigí esto, pasé por San Juan y no le hice más daño que bien con el desarrollo de este proyecto. Mira, Héctor, frente a tu público y frente a ti y frente a Dios, si no fuera así, yo no estuviera aquí sentado haciendo eso. Yo creo 100% en la propuesta que tiene la empresa para desarrollar esa mina. Yo estoy convencido, estoy convencido de que esta operación, en lugar de representar una amenaza para el valle, para la subsistencia de San Juan, representa una oportunidad real. Y una de las motivaciones principales mías de estar aquí y de hacerme cargo de ese proyecto es porque yo entiendo que este proyecto va a ser de desarrollo y de bendición, no solamente para San Juan, sino para toda la región, incluyendo mi provincia también. Si no fuera así, hay mucha gente que me conoce, yo tengo una trayectoria profesional, aquí y fuera de aquí, si yo no sintiera que lo que yo estoy haciendo sirve para un bien mayor, para algo que va a beneficiar no solamente a mí, a mi familia y a mi empresa, sino que va a beneficiar a la sociedad en general, yo no lo estuviera haciendo. Y lo que yo le digo, invito, cada vez que tengo la oportunidad de ir a San Juan, es que nosotros deberíamos sentarnos, como dominicanos primero, porque yo soy dominicano. Antes de ser asoan, yo soy dominicano. Entonces, y tengo una posición de importancia en la organización, y mi invitación es que nos sentemos, es que discutamos, que conozcamos el proyecto y veamos juntos cómo nosotros le podemos sacar el máximo provecho posible a ese proyecto. Pero sacar el máximo provecho posible al proyecto no significa que vayamos a destruir lo que hay, sino haciendo las cosas bien, haciendo las cosas de acuerdo a como dicen las leyes dominicanas, a como dicen los estándares internacionales, pero que ese recurso que nosotros vamos a aprovechar, que sirva para desarrollar a nuestra región. Yo creo y estoy convencido en eso. Cómo no. ¿Y siente algún orgullo o alguna emoción de carácter personal? ¿Ha estado en Argentina, en Australia, ha estado en Ghana, de dirigir un proyecto aquí en tu país, es un asunto, algún extra significa para ti, en términos personal, emocional? Sí, para mí sí. Yo siento que yo tengo 25 años entrenándome para ser un actor importante en el desarrollo de una actividad económica que va a servir para el desarrollo de mi país, que va a servir para el desarrollo de mi provincia, que yo voy a poder tener un granito de arena para que jóvenes igual que yo, que hoy día quizás están en esos campos que no tienen ninguna alternativa de desarrollo, de progreso, que puedan ver en esa fuente una forma de cómo ellos poder desarrollar una carrera, que puedan darle una vida digna a su familia, a sus hijos, y que puedan desarrollarse y salir del país y poder demostrar fuera, como nosotros hemos tratado de hacer, que aquí en nuestro país, en este pedazo de isla, hay dominicanos talentosos, buen intencionado y que tienen el potencial de hacer cosas grandes. Cómo no. Y eso es lo que me inspira. Cómo no. Hay dos licencias, ambiental, el estudio de impacto ambiental, la licencia social. Obviamente la licencia social tienen que trabajarla ustedes. A veces te veo como un llanero solitario, pero bueno, tú eres el máximo responsable. ¿Qué pasa con el estudio de impacto ambiental? Eso por supuesto tienen que ser las autoridades. ¿Cuándo se puede tener? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué deben ustedes hacer? Bueno, lo primero, Héctor, es que nosotros, la empresa cometió un error grave en el pasado y fue precisamente no tener un actor, una cara, un representante que estuviera. Que diera el pecho. Que diera el pecho y que hablara la realidad de lo que es el proyecto, de lo que nosotros hemos previsto, de lo que nosotros estamos proponiendo y de la visión que tenemos con la empresa. Entonces, al no tener un actor haciendo eso, obviamente el vacío lo llenaron, muchas cosas y muchas personas distorsionando el proyecto. Entonces, lo número uno es que nosotros tenemos que salir y seguir interactuando en San Juan para llevarle tranquilidad al pueblo de San Juan de que no vean este proyecto como una amenaza, sino todo lo contrario, que podamos ver este proyecto como una oportunidad. Eso es lo número uno. O sea, nosotros si no podemos conseguir tener el apoyo de San Juan, tener lo que se conoce como licencia social, por más tesoros, por más recursos, por más potencial que tengamos ahí, no vamos a poderlo avanzar. Y nosotros estamos conscientes de eso. Entonces, número uno es seguir interactuando con la sociedad sanjuanera. Nosotros estamos interactuando con las iglesias. Yo fui, por ejemplo, la semana pasada a Sabaneta. Me junté con la Asociación de Pescadores de la Presa de Sabaneta. He estado interactuando con los políticos sanjuaneros, pero al mismo tiempo estamos hablando con los empresarios de San Juan, con los sindicatos en San Juan. Nosotros queremos poder llegarle a toda la sociedad de San Juan de manera general para nosotros poner nuestra versión, poner nuestra verdad del proyecto y darle la oportunidad a San Juan que conozcan. Y con eso nosotros entendemos que el paso lógico es que vamos a conseguir el apoyo para nosotros poder al menos darnos la oportunidad de evaluar el proyecto. Porque nosotros decimos hagamos los estudios de impacto ambiental, pero nosotros tenemos todo este sueño, tenemos toda esta visión, pero si el proyecto no es viable, del punto de vista económico, del punto de vista ambiental, no tenemos proyecto. Y eso solamente lo podemos conocer si se hacen los estudios. ¿Cómo no? ¿Qué se requieren para hacer los estudios? ¿De quién es la voluntad? ¿Es de los sanjuaneros o es de las autoridades, en este caso, de medio ambiente, ingeniería y mina? No sé quién debe hacer el estudio porque a veces pienso, bueno, pero en San Juan deme la oportunidad, pero bueno, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Quién tiene que hacerlo? Bueno, la decisión final en nuestro país para poder pasar de una etapa del proyecto a la otra etapa, de la etapa de exploración a la etapa de estudios impactos ambientales, tiene que pasar con la aprobación del presidente de la república. Ok. Nadie más. El presidente que tiene que dar la autorización. Sí, claro. Entonces, ya tú estás trabajando la licencia social, que son los encuentros y todo esto, además de visitar a los medios de comunicación. ¿Qué, además de lo que el gobierno tendría en términos de impuestos, en términos de todo esto, de la parte que le toca al Estado, ¿qué le toca a mi gente de San Juan de la Maguana de esto? ¿Cómo lo va a impactar? ¿Qué va a generar de empleo? ¿Cómo va a contribuir a mejorar sus condiciones de vida, reducir esos márgenes que tú has hablado, el 64% de pobreza y marginalidad y todo esto? ¿Qué va a tener San Juan, por lo menos durante el tiempo? Ustedes hablan de siete años, más o menos. Ocho años. Ocho años. ¿Qué va a tener San Juan? ¿Qué le va a quedar? ¿En qué se va a beneficiar? Mire, vamos a ponernos ahora en el escenario que los estudios de impacto ambiental se hicieron y que hay una recomendación favorable por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Eso se manifiesta con una licencia. Con esa licencia es un título habilitante para nosotros empezar la construcción y el desarrollo de la mina. En ese evento del caso, nosotros estaríamos frente a una contratación de al menos mil personas, mil empleos directos durante la construcción por dos años. Estamos hablando de una inversión de capital de 310 millones de dólares que entrarían a San Juan con equipos, maquinarias y empresas, pero también una contratación de muchos recursos, impacto en los hoteles, en el transporte de carga, pasajeros, un sinnúmero de actividades en cadenamiento durante la etapa de construcción que va a ser similar a la construcción de grandes proyectos que se han hecho en San Juan, como la presa de Palomino. O sea, los sanjuaneros recuerdan, cuando se estaba construyendo esa presa, la actividad económica que había en el pueblo. Entonces, terminada la etapa de construcción dos años, estamos entonces en la etapa de operación. En la etapa de operación, nosotros estamos hablando de un impacto en empleos de 3 mil empleados, entre directos e indirectos, y la mayor proporción de esos empleados tienen que ser de la provincia o de la zona. Nosotros, durante la etapa de construcción, nosotros vamos a formar un centro de desarrollo y capacitación en San Juan para entrenar a los operadores, para entrenar a los mecánicos, a los eléctricos, a las diferentes disciplinas que van a intervenir en la etapa de operación de la planta. Nosotros vamos a desarrollar, ya hemos conversado con una universidad, vamos a conversar con otras, para juntos a ellos poder formar ese centro de desarrollo y crear los técnicos que van a operar en la mina. En la etapa, en la parte económica, durante la operación de 8 años, nosotros estaríamos gastando 400 millones de dólares, es decir, unos 50 millones de dólares anuales que entrarían a la economía de San Juan como salarios, como compra de combustible y diferentes insumos y actividades que también tienen un impacto directo en el movimiento económico de San Juan, o sea, de manera permanente. Pero además, durante los beneficios, vamos a suponer, la división de los beneficios, nosotros hemos evaluado solamente 8 años, aunque el proyecto tiene potencial de seguir creciendo en el tiempo, y te explico más tarde. Nosotros estamos hablando de pago de impuestos al Estado Dominicano por 465 millones de dólares. De esos 465 millones de dólares, el proyecto considera el aporte de 100 millones de dólares que irían directamente a San Juan, como consecuencia del 5% de la Ley del Medio Ambiente, más un 8% que la empresa, de manera voluntaria, accedió a otorgar con la condición de que se invierta en el desarrollo de San Juan. O sea, esos 100 millones de dólares representan 5.400 millones de pesos dominicanos en 8 años, en donde San Juan tendría recursos propios para poder apoyar el plan de desarrollo que se está creando actualmente. O sea, no tendríamos que pedírselo al gobierno central para nosotros invertirlo en infraestructura, en educación, en desarrollo de competencias que sean el impulso final que necesita la provincia. Entonces, 365 para el gobierno central y 100 millones de dólares para San Juan por 8 años. Nosotros pensamos, nosotros hemos explorado la zona de Romero solamente hasta la cota 450. Sin embargo, nosotros entendemos que por debajo de esa cota hay más potencial mineral. Entonces, con esa evaluación ambiental, con una potencial aprobación, nosotros tendríamos el incentivo y la seguridad de poder seguir investigando en la zona y potencialmente poder incrementar la vida del proyecto a mucho más tiempo que el que nosotros hemos estimado inicialmente. Cómo no. De manera pues que tú insistes, tú testimonias. Lo bueno de estos programas es que se quedan grabados y que inmediatamente suben a YouTube. Y entonces, si se llegase a consumar el proyecto y se le da para adelante y, bueno, todos estos beneficios que tú dices para la provincia, sin daños, sin agresión, sin... Tú sabes que San Juan es, bueno, básicamente de la agricultura, lo que depende y tú sabes lo que significa eso. Sus aguas, sus presas, sus ríos, sus recursos, que después se vea, caramba, a los 10, 12, 15 años, qué sé yo, futuras generaciones. Pero mira lo que dijo este muchacho, Asuano, responsable de ese proyecto y, caramba, entonces lo que hemos visto es totalmente distinto o, bueno, pues fue verdad lo que él dijo. Entonces, tú, insisto, está comprometido, más allá del compromiso que tú tienes con tu empresa, de que las cosas no será, de que la explotación de la mina de Romero no será, insisto, un daño para San Juan de la Maguana, un daño que pueda repercutir en las provincias también del sur-sur, barahonas, pedernales, y que por el contrario, por el contrario, tú garantizas que sería para mejorar la situación de la propia presa de Sabaneta y mejorar las condiciones de vida de San Juan de la Maguana. Tú lo aseguras y tú se lo juras a los sanjuaneros. Héctor, en un 100%. Eso es lo que yo estoy convencido, lo que significa Romero, en lugar de significar una amenaza para San Juan, en lugar de significar un riesgo para San Juan y la vida de San Juan, yo estoy convencido que Romero representa una oportunidad de esperanza, una oportunidad de crear riquezas, de dar trabajo, trabajo de calidad. Salario promedio de minería, Héctor, es de 60 mil pesos, 64 mil pesos en este país. La minería es la actividad, hoy por hoy, que es más regulada, es más fiscalizada, tiene mucho más controles. Entonces, si hay una actividad hoy día que tiene certeza en sus operaciones, que se hacen de manera responsable, con criterio profesional, con profesionales de primera categoría, es la actividad minera. Y eso es lo que yo creo, y eso es lo que yo, en este escenario, en los otros donde he estado, es lo que nosotros estamos prometiendo. Pero yo voy más lejos, eso no soy yo que lo debo decir. O sea, son las autoridades competentes, Héctor. Nosotros estamos pidiendo que se haga ciencia, que se hagan los estudios, que se hagan las evaluaciones, y son evaluaciones científicas, y son objetivas, y son las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente que tienen que juzgar eso, tienen que evaluarlo, tienen que identificar los riesgos y poderlos determinar si se pueden mitigar o no. Y ellos dan su diagnóstico, dan su evaluación. Pero yo estoy seguro de que una vez que se hagan esos estudios y se evalúen, ellos van a concluir en lo mismo que nosotros estamos diciendo, que Romero, en lugar de ser un riesgo, es una oportunidad para San Juan. Bueno, pues vamos a esperar que se siga trabajando en la licencia social y cuando venga ya el estudio de impacto ambiental, que el presidente de la República lo autorice, lo haga el Ministerio de Medio Ambiente, volveremos a encontrarnos aquí para darle seguimiento a esto. Yo te aseguro que si el proyecto se va a desarrollar mientras vida tenga, voy a ser una especie de doliente, doliente de San Juan de la Maguana, como lo van a hacer mucha gente más, muchos sanjuaneros, muchos dominicanos, porque esto no es un tema solamente de San Juan, el tema ambiental y todo lo que eso implica no es a escala planetaria. Y entonces ustedes saben que van a tener auditorías visuales, auditorías de mucha gente, porque la gente tiene mucha manera, tenemos mucha manera de cómo hacernos sentir, de cómo manifestar, de cómo denunciar, de cómo protestar, de cómo exigir, y entonces esas cosas van a estar presentes. Así es que te agradezco infinitamente que hayas participado y vamos a esperar entonces a ver qué es lo que va a decir el estudio de impacto ambiental y a partir de ahí tendremos otro programa, si te parece. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí fue un privilegio y nosotros estamos a tus órdenes. ¿Cómo? No solamente ahora, sino esperamos que en el futuro también podamos compartir y que podamos ver el resultado y ojalá, y Dios quiera, que podamos participar en el desarrollo de ese proyecto, que yo digo, insisto, que sería una transformación para bien de nuestra región. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda. Hasta entonces.